¿Qué es la crisis de Euskal Herria? Y pasando por el Parlamento, están implicados en una u otra medida en todo este tema de la corrupción, de la sin razón y de la falta de respeto hacia los derechos humanos que caracterizan esta mal llamada democracia. Son las estructuras del Estado las que están contaminadas y la clase política, hoy en general, hace de la corrupción una pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. No es pues esta de la corrupción una pequeña enfermedad o un sarampión infantil, sino una auténtica epidemia, una plaga que ha infectado los lujosos despachos de partidos, instituciones, comisarías y cuartelillos. Es el modelo político el que está permitiendo e incluso alentando que esto ocurra. El origen de estos problemas reside en este sistema político heredado del franquismo, precisamente cuyo jefe de Estado fue, no nos olvidemos, designado por Franco. Un sistema que mantiene una estructura militar, económica, policial y judicial que permite con absoluta impunidad la corrupción, toda esta corrupción. Nosotros venimos denunciando hace años la sin razón del Estado en no entablar un proceso que posibilite la normalización democrática. Pero quienes viven de la corrupción, quienes viven y se lucran de la violencia, son a quienes menos les interesa que acabe este conflicto. Es necesaria una verdadera democratización del Estado. Es necesaria una profundización en la democratización. Por eso les decimos que deben sacar sus sucias manos de Euskadi y dejar de interferir en los asuntos vascos. Debéis renunciar a oprimir, reprimir y exprimir a nuestro pueblo. Nuestro mensaje es claro. Déjennos vivir en paz. Cada día que pasa, y cuanto más y mejor conocemos la realidad de este sistema político, cuanto más sufrimos vuestra política económica, vuestra represión y vuestra prepotencia, más convencidos estamos de la necesidad de romper amarras y de reclamar nuestra soberanía económica y política. Déjennos vivir en paz. Déjennos vivir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último, vuelvo a decirles que saquen sus sucias manos de Euskadería. Decía en Euskara que las palabras que he leído al comienzo, lo habréis notado, no son mías ni son de hoy. Son de Lloro y Ígoras. Y las pronunció en el año 1995, con motivo del debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados Españoles. En cualquier caso, son unas palabras de rabiosa actualidad. Lo habréis podido comprobar. Puesto que hoy como entonces, nos asaltan casos de corrupción prácticamente todos los días. Hoy como entonces, prácticamente la clase política española al completo está inmersa en escándalos de corrupción. Hoy como entonces, en este pueblo sigue sin existir una auténtica democracia. SORTU denuncia los casos de corrupción que estamos conociendo estos días. Y dice que estos no son más que la punta de mi ceder. No son más que una pequeña muestra de lo que no es y no ha sido, sino un saqueo sistemático que han venido realizando las élites políticas y económicas durante los últimos 40 años. Podríamos ironizar y decir que la siguiente mayoría absoluta del PP la va a ser el Soto del Real. Lo están privatizando todo. Lo están recortando todo. Parece que lo único público que les gusta es el dinero público. Para saquear, llenarse los bolsillos y eso sí, rescatar a sus amiguetes y a la cuadri del IBEX 35 y de los bancos. En cualquier caso, tal y como ya dijera Johnny Dígoras, queremos subrayar una cosa. Y es que la corrupción no es un problema de un partido político, ni siquiera de dos. La corrupción en el reino de España es un problema estructural, es un problema de Estado. Es el propio Estado el que está corrupto y es corrupto hasta la médula. Es el régimen del 78 el que está corrupto. Hace 40 años, como bien decía Johnny Dígoras, las élites políticas y económicas hicieron un pacto para imposibilitar una ruptura democrática, para imposibilitar el advenimiento de una auténtica situación de democracia y para perpetuar el régimen franquista y sus privilegios. Es decir, cambiarlo todo para que nada cambie, o como diría aquel, dejarlo todo atado y bien atado. Aquel pacto, cabe recordar, se sustentaba sobre dos pilares, la unidad de España y el capitalismo. Y desde entonces, esas élites políticas y económicas a las que me he referido antes, las élites políticas y económicas españolas, se han dedicado descaradamente a robar y a saquear, con absoluta impunidad. Ahora, muestra de eso son todos estos casos que estamos conociendo. Muestra de ello es la impunidad con la que han ido funcionando y con la que siguen manifestándose. Y muestra de esa continuidad del régimen, al que se refería Johnny Dígoras y al que nos tenemos que referir hoy una vez más, son casos como los que hemos visto esta pasada semana, con los entierros con honores militares a golpistas como Sanjurjo o con los cara al sol al fascista Utrena Molina. En estos 40 años, ese y no otro ha sido el destrino cruel de nuestro pueblo y de los sectores populares y trabajadores del Estado español. El robo sistemático, la abuldenación de derechos, la tortura, la negación sistemática. Por eso, hoy como hace 40 años, volvemos a reivindicar la ruptura democrática. Y decimos más. Decimos que a día de hoy no creemos posible la democratización del Estado español. No la creemos posible, salvo en todo caso o en su caso, como consecuencia de los procesos independentistas de las naciones sin Estado del Estado español. La ruptura democrática, sí pues, solo puede venir de la mano de esos procesos, de los procesos independentistas de Euskal Herria y de Cataluña. Y en su caso, como ya he dicho, también la democratización del Estado español. Pero solo en ese caso. Por eso, una vez más, decimos, como ya hemos comentado en alguna ocasión, que a diferencia del Estado español, aquí en Euskal Herria y en Cataluña, sí hay condiciones y sí hay relación de fuerzas para abordar un auténtico proceso de democratización. Para abordar un proceso constituyente que nos permita aquí construir, la República Vasca, construir un Estado decente. Porque la sociedad vasca, y especialmente en los sectores trabajadores y populares, nos merecemos un Estado decente. Nos merecemos algo diferente a este Estado corrupto e indecente. Nos merecemos un Estado que cuide a la ciudadanía. Un Estado que esté al servicio de los sectores trabajadores y populares. Y no al servicio de los sectores financieros y de la élite económica y política a la que me he referido antes. Nos merecemos un Estado que genere empleo digno. Un Estado que acabe con la precariedad. Un Estado que permita construir un sistema de protección social robusto, potente. Y un Estado, sobre todo y ante todo, que permita construir una democracia de calidad. Por todo ello y para todo ello, llamamos a unir fuerzas en el día a día. A los sectores trabajadores y populares de Euskal Herria. Para, entre todos y todas, poner en marcha cuanto antes ese proceso soberanista al que venimos refiniéndonos en estos últimos tiempos. Y más concretamente, llamamos a todos y todas las independentistas de izquierda, a todos y todas las demócratas de este pueblo y de este país, a participar el próximo 1 de mayo en las convocatorias realizadas por la mayoría sindical en las diferentes ciudades de este país. Y más concretamente, llamamos a las movilizaciones que el LAP ha convocado en Bilbo, en Miruña y en Donostia. Y para el día 2 de mayo, convocamos sendas concentraciones ante las sedes del PP de todas las capitales de Euskal Herria, a las 6 de la tarde, para denunciar la corrupción rampante de ese partido, y como he dicho, del propio Estado español, y para reivindicar el derecho a decidir del pueblo vasco. ¡Gracias!